Hola, buenas a todos, estamos en un vídeo muy rápido, solo por informar que ya tenemos canal de chat Un canal de chat, bueno, os explico lo que estáis viendo por pantalla, para la gente que no lo conozca, esto es Discord Un chat en el cual se pueden crear servidores, la gente se puede unir, tenemos aplicación para móvil ¿Vale? Entonces... ¿Y esto qué es? Bueno, básicamente, si no me equivoco desde aquí puedo hacerlo, sí He creado un servidor, ¿vale? Para nosotros, ¿vale? Para la gente que quiera hablar, yo qué sé, conmigo o entre vosotros Porque sí que hay mucha gente que comenta, no hay música, no hay música de fondo en este vídeo, es lo que hay Hay gente que comenta que quiere jugar con gente, ¿vale? O sea, últimamente llevo como un mes Que todos los días hay algún comentario en el canal que dice, oye, quiero jugar a Terraria, por ejemplo Que está muy de moda en el canal, quiero jugar a Terraria, uniros, no sé qué Pues os doy una forma de que os unáis y juguéis Tenemos cuatro canales normales y cuatro canales de voz, ¿vale? Esto es muy fricoide mío, ¿vale? No sé cómo lo voy a montar aún, pero ya lo dije en el vídeo de cambios en el canal Para unirse os tenéis que bajar o entrar en la web de Discord, ¿vale? Dejaré abajo en la descripción la web de Discord Y os podéis bajar la aplicación de móvil para en cualquier momento hablar conmigo O escribir un mensaje, los mensajes no se borran, sería como un foro, ¿vale? Los mensajes no se borran cuando apaguéis el móvil o lo que sea, pues no se borran Yo porque estoy acostumbrado a verlo en el móvil, ¿vale? Pero podéis utilizar la aplicación de escritorio, que creo que está para Windows, para Linux y para Mac, algo así ¿Vale? Os la bajáis, os hacéis una cuenta, requiere una cuenta y ya está Nada más, lo he puesto pelado, o sea, no necesitáis nada más, pelado Entonces os saldrá todo muy extraño, ¿vale? Aquí a la derecha salen vuestros chats, ¿vale? Yo tengo tres ¿Vale? Discord es lo que ahora está muy de moda y están utilizando los desarrolladores Creo que lo he dicho alguna vez que con Staxxel conseguí hablar con ellos y puedes darle sus dudas, ¿vale? No voy a entrar en su chat, este es su chat, ¿vale? Por si no quieren que lo grabe o algo Pero está muy de moda que los juegos en early access tengan su propio Discord, su propio bolita de estas, ¿vale? Donde tú puedes entrar, tienen, yo que sé, por ejemplo, un canal de texto que sea bug Si tú le escribes, oye, tal, que he encontrado este bug Y al momento hay alguien conectado, ¿vale? Yo estoy en la aplicación de Windows, ¿vale? Aparte podéis, como he dicho, chat de texto, pues he hecho cuatro, yo que sé Ideas, pues no sé, prueba Voy a poner prueba para que se sepa, pues Sube Minecraft, por ejemplo, ¿vale? Y pues como ideas para que yo las lea Yo que sé, porque están aquí, ¿eh? Esto no sustituye para nada los comentarios Yo prefiero comentarios, ¿vale? Pero esto es No sé, como adicional, como no sé, a lo mejor lo quito, ¿eh? En unos días, pero yo que sé Me parece bueno, hay algunos canales Que yo sigo que lo están haciendo No de España, ¿vale? No sé por qué acaba de sonar un pipup Pero vale Este es un suscriptor Llamado Eric Que me está echando una mano Simplemente para ver que funciona y todo bien Como veis ha sonado Y... Nada más Hay cuatro canales de texto Puedo crear más O sea, si ponéis en la descripción de este vídeo Oye, pues crear canales de texto De gente que se aburre O tal Es infinito Puedo hacer 200 canales de texto Y 200 canales de voz ¿Vale? Ahora mismo no estoy conectado a ninguno Pero yo, por ejemplo Si me conecto al chat de voz ¿Vale? Si le doy click Pone voz conectada Tal Y estoy en este chat de voz ¿Vale? He hecho uno para voz Para hablar entre vosotros Porque os aburre ¿Vale? Y aquí puedo desconectarme Los chats de voz Luego uno para los directos Porque quiero hacer Ya lo expliqué Directos donde se os escuche la voz Y tal y cual Uno para cuando grabe series Y uno para cuando grabe series Cooperativas ¿Vale? Esto me lo acabo de inventar No sé Lo voy a quitar seguramente Porque veo demasiadas cosas Y puede confundir Pero bueno Mi idea es Pues que diga Oye, voy a grabar Tal serie Alguien se aburre en su casa Pues venga Me meto en el chat Y mientras yo grabo la serie Puedes decir ¡Hola, mamá! ¡Hola! Se hago un vídeo Yo que sé Yo que sé Son cosas que en canales pequeños Se pueden hacer En canales grandes no se puede hacer Pues no sé Me parece gracioso O cuando grabemos Terraria Por ejemplo Oye, vamos a grabar Terraria Y estaremos los tres En este chat ¿Vale? De Series Cop Por ejemplo Neowar Fox y yo Grabando Terraria Y puedes aparecer tú ¡Eh! ¡Hola! No sé Es muy loco Pero Siempre Quiero 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 que este chat No sirva para comunicaros conmigo En plan comentarios del vídeo Porque no Si no Para Yo que sé Cuando estoy grabando Escribir O yo que sé No tengo ni idea ¿Vale? Pero bueno Canales de voz Y canales de texto Pues he hecho Uno general Que puedes hablar De lo que te dé la gana Como por ejemplo Aquí King Fox Dice Este tío es un crack Pues vale Muy bien Ok 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 Eh Uno de Series Pues yo que sé Para hablar de Yo que sé La serie que tengo ahora De Brrra De Ad Cells Pues oye Eh De Ad Cells Pues es una caca Oye pues Está bien Oye pues Acábala ya Oye pues ¿Cuándo va a volver Tal serie que acabó Por ejemplo Slim Rancher Y yo te diré Oye pues Vuelve la semana que viene Cosa así ¿Vale? Luego los directos Pues ya le dije Que quería hacer directos Donde pudierais escribir Y tal Y entonces quiero hacer Una integración De el directo Con este chat Y tal No sé Paranoias mías Y esto lo he puesto Porque me lo han dicho Los suscriptores Pero bueno No sé Ideas Pues yo que sé Sube Minecraft O yo que sé Eh Yo que sé Cosas ¿Vale? Y esto es todo ¿Cómo os podéis unir Al canal? Lo pondré En la pantalla Del canal Como tal Donde están los enlaces Que está ahí Creo que tengo Twitch Twitter Y algo más No lo sé Lo pondré por ahí Lo pondré en la descripción De este título Pero simplemente Te tienes que instalar El chat ¿Vale? El Discord Perdón En el móvil O en el PC O donde quieras Y Es Un enlace Este enlace Que aparece aquí Para que nunca expire ¿Vale? Lo voy a copiar ¿Vale? Y entonces lo ponemos aquí Por ejemplo Yo que sé Por poner algo ¿Vale? De un Instagram general Pues yo que sé ¿Vale? Entonces con este chat Os podéis unir al canal Le das click Y te aparece una bolita Creo que es automático Cuando le das click Se te pone la bolita Y luego la puedes quitar Creo ¿No? Si dejar servidor No sé ¿Vale? Pero pongo Esto lo pondré En la descripción Y ya está Nada más Nada más Vídeo cortito Lo tenéis hoy Hoy hemos subido Redrock Que me he tirado Toda la tarde Entre El cambio De los programas De edición Que ahora edito Un poco mejor No sé si notaréis calidad Pero bueno ¿Tardo más en editar? No No tardo más en editar Pero quizá Pues bueno Le he puesto ahí Una pantallita Y tal Y paranoias Luego he estado grabando Juegos Que tenía pendientes De hacer primeras impresiones También he hecho el cambio De pues pasamos de review Y preview A primeras impresiones Porque a todo el mundo Es más claro Últimamente recibía mensajes De Ay es que esto no es una review Es un primeras impresiones Ya Pero quería evitar ese nombre Porque Hay otros Youtubers Que lo usan Pero bueno Yo que sé Si lo entendéis mejor así Pues yo lo pongo Tío Si total Me cuesta Y He cambiado las miniaturas Para que no sean tan oscuras ¿Por qué? Porque el canal es oscuro Y da miedo Puede ser No sé Yo que sé Son recomendaciones Que me han llegado Yo ¿Qué quieres que te diga? Yo le he puesto lila Porque me da la gana Lila verde Azul Foforito Mango Pera Melón Sandía Cosas Y ya está Nada más Aquí a la derecha Podéis ver quién está en línea Y quién no está en línea Y podéis ver si estoy yo conectado O no Y con esto Yo creo que ya está A lo mejor me he alargado más De lo normal No lo sé Ha sido un día duro De organizar todo el tema De Chromobro Voy a grabar ¿Cómo voy a grabar a partir de ahora? Tal y cual Si se graba bien Si no Hacer pruebas Me he tirado un día Casi entero Casi entero Y ya está Nada más Y nada menos Que os tenga que decir Bueno sí Que el audio ahora se escucha mejor En los vídeos Porque la calidad es el doble De la calidad de antes Y ya está Creo Sí Ya está Nada más Nos vemos en otro vídeo Un saludo a todos Y venga hasta luego Un saludo a todos